¿Qué está pasando gente linda? ¿Qué está pasando a todos los changos? ¿Y qué está pasando a todos los seguidores de GX Solo? Este video trata de qué y cómo funciona el Parallel Upgrade O sea, el nuevo método de hacer Prestige o Prestigiar a los jugadores en MLBD Show 21 Let's go! Lo primero es lo primero ¿Qué es el Parallel Upgrade? Bueno, el Parallel Upgrade es un tipo de prestigio de ahora en MLBD Show 21 Para los que sabían, en MLBD Show 20 estaba de esta forma O sea, tú ibas al program y prestigiabas a alguno que otro jugador Que solamente el juego te permitía Ya sea Lugary, por ejemplo Tú solamente tenías que jugar con Lugary Sea en Rank Season, ya sea en Battle Royale Tú jugabas con él en línea y lo subías poquito a poquito Había muchos jugadores como estos que están aquí Y todos estos jugadores Tú los prestigiabas Pero eran los que en MLBD Show 20 te daba Ahora bien Ahora en MLBD Show 21 En Parallel Upgrade Tú puedes prestigiar a cualquiera de los jugadores que tú quieras No importa si el jugador es Night Series o cualquiera de las otras características Como por ejemplo Top Now Cualquiera de los jugadores Ahora tú lo puedes prestigiar Si el jugador te gusta Tú lo prestigias y lo subes de Parallel en Parallel O sea, de Parallel en Parallel Son cinco etapas de Parallel Y los vamos a explicar ahora mismo ¿Cómo funciona esto del Parallel Upgrade o Prestige Mode en el nuevo MLBD Show 21? Y funciona de esta manera Hay cinco etapas Y estas cinco etapas son El Green Parallel 1 El 2 El 3 El 4 Y el 5 O sea, cada Green Parallel O cada paralelo 1, 2, 3, 4, 5 Tú vas a subirle un atributo a tu jugador En todo su overall O sea, si tienes 100 de poder Pues le vas a subir a 101 Y así consecutivamente Si tú lo subes al Parallel 2 Le sube otro atributo Y en el 3, 4 y 5 Y así va funcionando Lo interesante de todo esto Es que cualquier jugador Tú lo puedes subir de rango O sea, cada 500 experiencias Es el Prestige 1 o el Parallel 1 Si subes a 1250 Ya lo llevas al Parallel 2 Si lo llevas a 3000 Al 5000 Y a 10.000 Y así sigues consecutivamente Con cualquier jugador O sea, si a ti te gusta un jugador X Y ese jugador a ti te encanta demasiado Y es Silver, plata, bronce Y tú lo quieres utilizar Pues tú lo subes en paralelo Y ahí tienes un jugador Que está plus 5 o más 5 En todo su atributo Y cómo tú vas a obtener estas experiencias Y cómo tú lo vas a subir Mira Cada vez que tú juegues O Rank Season Eventos O Barrel Royale Cada punto que tú obtengas Va a ser multiplicado Por 1.5 Sin embargo Si tú juegas con Quest Contra la computadora O juegas extra inning O juegas extra inning Tú vas a subir Los puntos Exactamente Están aquí Que son los Air Parallel XP Que son los siguientes En este caso Como estamos en la pantalla Joey Hotani Joey Hotani Y por cada entrada lanzada Y por cada entrada lanzada Son 20 puntos Sin embargo Si nosotros multiplicamos 20 puntos Por 1.5 Por cada entrada Pues tú le vas a multiplicar 20 por 1.5 Y así se sigue sumando Por cada atributo O por cada situación Que tú vayas completando Las entradas lanzadas Para Joey Hotani O para cualquier lanzador Victoria son 10 puntos Si ponchas a una persona Son 5 puntos Si ponchas Si salvas el juego Son 10 puntos Si aguantas una entrada Y que no te hagan carrera Son 5 puntos Si da una blanqueada Son 15 puntos Y todo esto Tú lo vas a multiplicar Si juegas Run Season Evento Battle Royale Por 1.5 Si tú juegas Contra la computadora Pues vas a obtener Las puntuaciones Que te están mencionando Allá abajo Que son 20, 10, 5, 5, 15 5 por el hold 10 por completar un juego Y 15 por dar un shout out Ahora bien Lo más interesante De todo esto Es que Por cada jugador Que tú hagas paralelo Todo el mundo va a saber Qué número tú fuiste Y en este caso Mi show es Otani Está paralelo 1 O Green Paralel Y es que yo soy El número 45,775 Jugador de MV de Show Que tiene Otani Paralelo 1 De 48,166 jugadores Que han llegado Al paralelo 1 Eso sabes Súper muy interesante Esto de show Se votó con esto Y esto le va como que Una como que Mira yo llegué aquí Ahora bien Si utilizamos En este caso Otro jugador Que no sea Un lanzador Por ejemplo JD Martínez En este caso JD Martínez No tiene absolutamente Mucha experiencia Solamente tiene 90 de experiencia Pero sin embargo Ustedes pueden ver Que como tú Obtienes o adquieres Experiencia A través de De los juegos Con un bateador Es muy distinto A como tú la adquieres En un lanzador En este caso Por cada Aparición en el plato Son 10 puntos Por cada triple Son 20 Por cada RBI Son 5 Por cada base robada Son 5 Y así consecutivamente De igual manera Los más puntos Que tú puedes obtener En un bateador Es 20 puntos Por cada cuadrangular Y recuerda Por cada puntuación Del Earn Parallel XP Si juegas Rank Season Evento Battle Royale Se multiplica Por 1.5 Lo más chulo De esto De prestigiar O hacer los paralelos Es que es lo siguiente Si tú tienes Un jugador Paralelo 5 Y tú estás jugando Battle Royale Estás jugando Evento Ese paralelo O ese jugador Que tú tienes Esos atributos Se van a pasar A Battle Royale Aquellos amantes De Battle Royale Ustedes saben Que si tú Estás haciendo un draft Y en este draft Que tú estás haciendo Tú coges un jugador silver Tú coges un jugador oro Te dan dos oportunidades Para coger un diamante Pero si tú tienes Un jugador plata Que es 79 Y tienes Más 5 De paralel O sea Le estás adquiriendo El jugador Está adquiriendo 5 puntos Y este silver Se va a convertir En 84 overall Pero no afecta Dentro del overall De esa exacta Carta Esto es lo más Interesante Que han hecho En cuanto a lo que es Prestigiar A un jugador O en este caso Los paralelos Me parece súper excelente Y este detalle Es lo más gigante Ahora ¿Cómo tú subes De paralelo La forma más rápida? Vamos a ver La manera más rápida De tú subir Los paralelos De cada jugador Es la siguiente Tú vas a jugar En Play vs CPU O vas a jugar Con las computadoras En este proceso Que tú estás haciendo O estamos haciendo Como por ejemplo Cuando En este momento Que pasó anterior De cómo Cuando tú vas a adquirir El monthly award De Bryce A Boston Pues tú Adquieres O jugaste Contra la computadora Y obtuviste puntos Lo vas a jugar Vas a usar Play vs CPU Y vas a jugar Contra la computadora Contra el equipo Más chapa que hay O sea El más bajito Que esté en overall En este caso Vamos a utilizar A los Orioles Lo vas a jugar En la dificultad Sencilla Más fácil Pero Vas a hacer Home Team Vas a hacer Home Team Y cuando tú seas Home Team Tú vas a seleccionar El parque Que todo el mundo Odia El parque Más tóxico Que es Nada más Y nada menos Que el Keep It Special O sea Keep It Stadium Vas a coger Este parque Y vas a hacer Todas las caras Que tú quieras Yo considero Que En 3 juegos Ya tú puedes Posiblemente Subir a un jugador Paralelo 5 Pero eso es Dando macanazo A todo lo que da Ahora bien La otra manera De tú hacer Prestige Paralelo A estos jugadores Es la siguiente Jugando Conquest Mientras Tú estés jugando Conquest Pones los jugadores Que tú más quieras O los jugadores Que tú quieras Hacerlos Paralelo 5 Y juegas Conquest Y recuerda Juegas Conquest O juegas Contra la computadora Te van a dar Exactamente Los puntos Que tú adquieres No te lo van a multiplicar Si juegas Como por ejemplo Run Season Eventos O Battle Royale No te los multiplican Por 1.5 Esta es la manera Más fácil Y esta es la manera Más sencilla Si tú no quieres Jugar Run Season Todavía O no te sientes Completo Como para jugar Run Season Pues esta es la manera Que tú puedes Prestigiarlo Poquito a poquito Y juegas A tu manera Y los prestigias O los subes De paralelo Pony Changuito Y si tú has llegado Hasta aquí Es porque Te gustó el video Te gustó el contenido Y si te gustó el contenido Y el video Que estuvimos haciendo Dale like Y reacciona A los comentarios Y obviamente Síganos Para que te enteres De más cositas Que estamos haciendo Más tutoriales Y más Hemos haciendo Y en vivo Que estamos haciendo En vivo También jugando En el video Show 21 No money spent O sea que no vamos A estar gastando Absolutamente Ningún dinero En el video Show 21 Para adquirir Las colecciones O otras cosas Así que Díguenos a nosotros GX solo en la casa Gracias a todos Esos changuitos No olvides de reaccionar Compartirle este video Para que todo el mundo Se entera Que GX solo está dándole Durísimo Así que Bendiciones a todo el mundo América Latina Son los durísimos Latinoamérica Son los durísimos Así que gracias A toda esa comunidad Que habla española Y los latinos Que estamos dándole aquí Cátedra a todo el mundo Así que Bendiciones para todo el mundo Métele caliente Chang'o